Los robos de luz son una preocupación para UTE. Le genera pérdidas por 70 millones de dólares anuales. El 50% de las mismas corresponde a hurtos de energía por parte de fábricas, empresas y hogares de personas que cuentan con recursos económicos. El otro 50% de las pérdidas se vinculan con hurtos de luz en los asentamientos. Se realizan 130.000 inspecciones al año y se encuentran aproximadamente unas 15.000 situaciones irregulares. Estas irregularidades se subsanan mediante intimidaciones administrativas. Apenas mil terminan en la justicia penal. El organismo realiza dos inspecciones anuales al segmento de grandes fábricas y empresas que representa más del 50% de la facturación. Ha pasado en Montevideo de hoteles céntricos de estar colgados, ¿verdad? Además, muchos contadores vetustos son fácilmente alterados para registrar un menor consumo. Cada año UTE cambia 30.000 medidores. Los nuevos equipos son digitales y es imposible alterar su registro. Un relevamiento realizado en el año 2011 por funcionarios del ente señaló que hay 80.000 hogares conectados en forma irregular. Hoy los números muestran unos 74.000, o sea que poco a poco se va abatiendo esa cifra que resulta obviamente onerosa para el ente. En ese momento, la empresa estatal lanzó el plan de abatimiento del consumo irregular de energía eléctrica en zonas de vulnerabilidad socioeconómica. En lugar de realizar inspecciones y cortar la luz en los asentamientos, inspectores de UTE acompañados de asistentes sociales se reúnen con referentes barriales y explican cuáles son las mejoras que obtendrían las personas al regularizar su situación. Tratando de llevarlos a un contexto que les permita visualizar de que es mejor estar en situación regular que como lo están haciendo actualmente. UTE no realiza fiscalizaciones de fincas enganchadas a la red ubicada en los asentamientos. En el pasado hubo agresiones a funcionarios. Hoy la empresa apuesta a informar a esas personas sobre las bondades de regularizar su situación y contar con una instalación eléctrica correcta. En los casos de dos asentamientos, Eucaliptus y Benedetti, hace pocas semanas incluso estuvimos reunidos con ellos. Hay gente que sí quiere de alguna manera ponerse en situación regular, pero desafortunadamente los que están para atrás de las calles donde UTE puede entrar terminan colgándose, de manera que lo que hay que hacer es de alguna manera solucionar el tema de raíz como están tratando las autoridades de hacerlo. En este programa de inclusión social participan el Ministerio de Desarrollo, UTE, Plan Juntos y el programa de Erradicación de Asentamientos Irregulares. El programa de Erradicación de Asentamientos Irregulares.